El Señor de la Iglesia Mi Pastor y nuestro Pastor ha orado Padre, yo también quiero encomendarme en Tus manos Porque ¿Quién es suficiente para esto? Ninguno Pero gracias porque eres Tú el que da la sabiduría Padre bueno, solamente queremos una cosa Que Tu nombre sea santificado Y que venga Tu reino Y que se haga Tu voluntad en medio nuestro No a nosotros, oh Jehová No a nosotros Da gloria a Tu nombre Da gloria a Tu nombre, Dios Espíritu Santo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento De manera que podamos ver y entender con claridad El mensaje Tuyo, Señor Ordena nuestros pasos con Tu palabra Y ninguna iniquidad se enseñore de nosotros, Señor Padre bueno, guíanos por senda de justicia Por amor a Tu nombre Encomendamos nuestra vida delante de Ti Habla que nosotros, Tus siervos, estamos listos para oírte En el nombre de Jesús Amén y Amén Quisiera pedirles que por favor busquemos en la escritura En el libro de Juan, San Juan capítulo 3 Esos son los pasajes que fundamentan este estudio Este mensaje San Juan capítulo 3 Versículos del 1 en adelante Vamos a leerlo Dice así la escritura Había un hombre de los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal entre los judíos Este vino a Jesús de noche Y le dijo Rabí Sabemos que has venido de Dios Como maestro Porque nadie puede hacer estas señales Que tú haces Si no está Dios con él Respondió Jesús Y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Nicodemo Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre Nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez En el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere De agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne Carne es Y lo que es nacido del Espíritu Espíritu es No te maravilles De que te dije Os es necesario Nacer de nuevo El viento sopla De donde quiere Y oye su sonido Mas ni sabes De donde viene Ni a donde va Así es todo aquel Que es nacido Del Espíritu Respondió Nicodemo Y le dijo ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús Y le dijo ¿Eres tu maestro de Israel Y no sabes esto? Muy bien Que el Señor Nos bendiga a través De su santa palabra Como ya sabemos Hemos iniciado El jueves pasado Este mensaje Que Dios En su propósito Él nos confió Y hemos venido Hablando de aspectos Acerca Es decir Del nuevo nacimiento Aspectos Del nuevo nacimiento Saben ustedes que El punto es Entrar al reino Es entrar al reino No es violentamente Que se entra al reino Yo entiendo Que es un asunto De naturaleza Es un asunto De naturaleza No es violentamente Es un asunto De naturaleza Hay que nacer De nuevo Por la operación Del Espíritu Santo Es decir Es decir En la naturaleza Humana Terrenal Nadie tiene ojos Para ver el reino Nadie Puede Entrar Al reino De Dios Porque Es un asunto De naturaleza Saben ustedes Hermanos Aunque yo sé Que Ustedes Conocen Este mensaje Que hemos sido Enseñados Que esta casa Ha habido Como Dios dijo Abundancia De pan Principalmente En estos mensajes Que han venido A abrir los ojos Al pueblo Del Señor Pareció bien Al Señor Poner En mi corazón Insistentemente El pensamiento De Es un Asunto De naturaleza Es un asunto De naturaleza Y perdóneme Que haga Incapié O que sea Enfático En este pensamiento Pero es que Dios Así lo ha querido Así me lo ha ministrado Es un asunto De naturaleza Nadie puede Naturalmente Entrar al reino De Dios Ahora este mensaje Es muy importante Es uno de los mensajes Que deben de Predicarse Para que se pueda Entender Y por sobre todo Mi querido hermano Para que el Señor Haga su obra En la vida De los suyos Porque Conoce el Señor A los que son suyos Y aparte De iniquidad Todo aquel Que invoca El nombre del Señor Así que una vez más Le voy a decir Esto es Un asunto De naturaleza Es lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo En esta noche Si el Espíritu Santo Nos ayuda Vamos a entender También un poquito De que pasó Con Nicodemo Con ese principal Entre los judíos Que pasó Ustedes saben Que El vino a Jesús De noche Y Jesús Iba a aprovechar Esa oportunidad Esta enseñanza Quedó ahí Mi querido hermano Y han pasado Los siglos No solo Nicodemo Fue bendecido Con estas palabras Y con esta enseñanza Espiritual Si no Todos nosotros Amén Todos nosotros Hemos sido muy bendecidos Pero en la medida Que avancemos Yo pienso Que el Señor En su misericordia Nos va a ayudar Mucho en esta noche Así que nosotros Dijimos que El nuevo nacimiento Es necesario Si era necesario Para Nicodemo Que tenía Tanto conocimiento Que estaba ahí Que era Un principal Entre los judíos Un miembro importante En el Sanedrín Y todas estas cosas Si era necesario Para Nicodemo Es necesario Para todos Dijimos que El nuevo nacimiento Es sobrenatural Esto no es un Asunto De hombres El hombre No tiene el poder Mi querido hermano Para convertir A nadie Amén El poder Lo tiene Dios Así que es un asunto Sobrenatural Es un nacimiento De arriba Dijimos que También Que es El nuevo nacimiento Es escritural Amén Se nace Por la voluntad De Dios Pero el medio Es la palabra Es la escritura Y por eso es que Nosotros debemos Predicar Y predicar Y predicar Recuerden que nosotros No somos responsables Del resultado Aunque somos responsables Del mensaje Que predicamos Dios nos hace Responsables Del mensaje Y el mensaje Es el evangelio Ahora el evangelio Que es El evangelio Que es Una buena noticia Que comienza Con una mala noticia Porque la mala noticia Es que todos Estamos destituidos De la gloria De Dios Por causa Del pecado Pero la buena noticia Es que a través De Jesucristo Volvemos 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 Por la gracia Del Señor Amén Amén Así que eso Es el evangelio No debemos No debemos negar La palabra Dijimos también Que el nuevo nacimiento Es soberano Es un asunto De Dios Nosotros predicamos A todos Y Dios sabe Aleluya A quien Ese mensaje Le es efectivo Aleluya Dijimos también Que el nuevo nacimiento Es monergista Monergista Yo lo expliqué El día Domingo Que es una obra De Dios Solo Dios Yo no coopero No es que yo doy Un 1% Y Dios Un 99 No, el 100% Del nuevo nacimiento De la nueva vida De la salvación Es de Dios No de nosotros Es de Dios No, no Esto es un asunto De gracia Por eso es que Por eso es que Nosotros somos Deudores Porque esto es un asunto De gracia Ninguno lo merecía La humanidad Entera Está bajo la justicia De Dios ¿Qué tiene que Dios Tome Un grupo Y los ponga A un lado Y quiera Impartir en ellos Su misericordia? ¿Es acaso Injusto Dios Por eso? ¿Por qué va a ser injusto Si todos estamos Bajo la justicia De Dios Por causa del pecado Es decir Ninguno de nosotros Merece el cielo Todos nosotros Por causa del pecado Merecemos el infierno No nos creamos Buenos Bueno Solo hay uno Él es el sustituto Inmaculado Todos nosotros Somos inmaculados Manchados Pero gracias a Dios Por Jesucristo Aleluya Así que nosotros No lo merecíamos Por eso es Que es un asunto Donde Dios Hace la obra La salvación Es de Jehová Estoy diciendo Lo que dice la Biblia La salvación Es de Jehová También dijimos Que el nuevo nacimiento Es prometido Y tú vas Al Antiguo Testamento Tú vas a encontrar Por ejemplo En el libro de Jeremías Profeta Ezequiel Cómo Dios Los usó a ellos Para hablar Acerca Del nuevo nacimiento Dios prometió Un nuevo corazón Dios prometió Un espíritu nuevo Amén Dios prometió La nueva vida Dijimos también Que el nuevo nacimiento Es instantáneo Y les puse los ejemplos De Saulo Varios ejemplos puse Pero principalmente Saulo Repentinamente Fue aquello Porque así es Es instantáneo Es en un momento No existe tal cosa Mire No existe como que alguien Sea duro Nadie es duro Para Dios Nosotros cantamos Y predicamos Del Dios Todopoderoso Y no digamos Es que Julano Es muy duro No, 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 no Puede ser duro Para ti o para mí Pero para Dios Nadie es duro Amén Eso es verdad Aleluya Instantáneo Dijimos también Que el nuevo nacimiento Es integral Es completo Es una obra completa También dijimos Que el nuevo nacimiento Es salvador Y yo les expliqué Ahí quedamos nosotros Nos quedamos en el punto D El nuevo nacimiento Es salvador Todos nosotros Naturalmente Antes de venir a Cristo Estamos bajo la ira De Dios Solo hay dos estados Bajo la gracia O bajo la ira ¿Dónde estás tú? Bajo la gracia Bajo la gracia Antes de estar bajo la gracia Estábamos bajo la ira Por eso es Que el nuevo nacimiento Es salvador ¿Salvador de qué? De la ira de Dios De la ira de Dios Ahora Nosotros Estamos Bajo la gracia Y yo quiero avanzar Créame En esta noche A un pasaje Que nos va A ayudar Mucho Para comprender Lo que El Espíritu Santo Quiere Enseñar Muy bien Entonces por favor Le ruego Que me acompañe A la Escritura Vaya conmigo Una vez más A San Juan 3.3 El nuevo nacimiento Es transformador Y dice la Escritura Respondió Jesús Y le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que no naciere De nuevo No puede ver El reino De Dios Mi hermano Cuando una persona Nace de nuevo Por la operación Del Espíritu Santo Esta persona Es transformada Ahora ve el reino Ahora entra Al reino Ahora puede Entrar al reino Mi querido hermano ¿Por qué? Porque tiene la vida De Dios Es decir Lo real Transformará Su vida Antes Íbamos camino De Dios Que descendió El pasado No existe tal cosa Mira la religión La religión Que da los pasitos Paso uno Paso dos Paso tres Y resulta ser Que las personas Lamentablemente Siguen viviendo La misma vida Siguen con sus deseos Y sus pasiones Pero la persona Que ha nacido De nuevo Tiene nuevos deseos Es decir Hay algo dentro Hay una fuerza interior Un nuevo ser Que le impulsa Naturalmente Amar a Dios Aleluya Nueva lealtad Somos una nueva criatura Ya no es impuesto Es una naturaleza Es una naturaleza Ya no es por imposición Es una naturaleza Mi querido hermano Ya no hay que esforzarse Simplemente hay que vivir En esa naturaleza Aleluya Nuevos apetitos Nuevas hambres Dadas por Dios En el nuevo nacimiento Así que el nuevo nacimiento Es transformador Siga conmigo Vamos al libro de Juan En el capítulo 1 Versos 41 y 42 Vamos a ilustrar En el nombre del Señor San Juan capítulo 1 41 y 42 Ahí está Dice así Este halló primero A su hermano Simón A su hermano Simón Y le dijo Hemos hallado al Mesías Que traducido es El Cristo Siguiente Y le trajo a Jesús Y mirándole a Jesús Dijo Tú eres Simón Escuche Hijo de Jonás Tú serás llamado Cefas Que quiere decir Pedro De Simón A Pedro Diga conmigo De Simón A Pedro Mis hermanos Quiere que le diga algo Yo creo Que en ese momento Pedro Nació de nuevo Yo lo creo Que Pedro Nació de nuevo Es decir Simón Representaba Su vida vieja Y lo que una vez Fue antes De nacer de nuevo Pero Pedro Es su nuevo nombre Pedro Es su nuevo nombre Ilustrando Su nueva vida De Simón A Pedro Eso es para ilustrar Que el nuevo nacimiento Es transformador Ya Simón No puede seguir Siendo Simón Ya no puede seguir Haciendo lo que Él hacía Ahora él es Pedro Estoy ilustrando Él es Pedro Ahora él tiene nuevos deseos Nuevas pasiones Antes era un pescador Ahora es un pescador De hombres Antes iba para un camino Ahora va hacia otro destino Aleluya El nuevo nacimiento Es transformador Lean conmigo En el libro de Juan En el capítulo 11 El libro de Juan Capítulo 11 En los versículos 43 43 y 44 El nuevo nacimiento Es transformador Es una nueva vida Toma lugar La nueva vida Dice San Juan 11 Versículos 43 Y 44 Y habiendo dicho esto Clamó a gran voz Lázaro Ven fuera Y el que había muerto Salió Atada las manos Y los pies con vendas Y el rostro envuelto En un sudario Jesús les dijo Desatadle Y dejadle ir Mis hermanos Saben ustedes Sigan conmigo Saben ustedes Que los milagros Son una señal Los milagros Son una señal Es decir Una ilustración Visual Del nuevo nacimiento Una ilustración Visual El milagro De Lázaro Habla de muerte A vida Y eso es Lo que ha pasado De muerte De muerte a vida Una ilustración Del nuevo nacimiento Entonces cuando Jesús Curó al hombre Ciego de nacimiento Es una ilustración De nuestro nuevo nacimiento Éramos ciegos Por el pecado El agua en vino Es una ilustración De la transformación También ¿Cuál es el mensaje De este milagro? De agua A vino De Simón A Pedro De muerte A vida De agua A vino ¿De qué habla esto? Es una ilustración Es una ilustración De San Juan 3 Ese milagro De la transformación Del agua En vino Es una ilustración De San Juan 3 Es un milagro De transformación De agua A vino Es decir Los nacidos De nuevo Eran agua Ahora son vino Eran agua Ahora son vino Es decir Suciedad Por diamante La nueva vida Es en el interior Y se manifiesta En el exterior Todo va tomando lugar Cuando andamos En la nueva vida En la nueva naturaleza Ahora podemos Antes no podíamos Mi querido hermano Yo dije el otro día Que el hombre Naturalmente Tiene libre albedrío Si El hombre Naturalmente Tiene libre albedrío Pero el libre albedrío Del hombre Por causa del pecado Vino a ser un esclavo De manera que El hombre Siempre naturalmente Elige mal Elige mal Entonces Que vino a ser el Señor A liberar El albedrío El que ha nacido De nuevo Ahora si tiene La capacidad Mi querido hermano Ahora si tiene La capacidad De creer Fue liberado Su libre albedrío Ahora Antes podía Solo elegir Lo malo Ahora puede Elegir lo bueno Ahora puede Elegir la santidad Ahora puede Elegir la obediencia Ahora puede Elegir el amor Ahora puede Elegir la pureza Mi querido hermano Es lo que ha pasado No tenía ojos Ahora tengo ojos No tenía oídos Para oír a Dios Ahora tengo oídos No tenía corazón Para entender a Dios Ahora tengo corazón No podía entrar Al lugar santísimo Ahora puedo entrar Hasta el lugar santísimo Mi querido hermano De suciedad A diamante Tienes que entenderlo Para que andes En esta nueva vida Que brota Desde el interior Brota desde adentro Permítame Ser enfático Con esto No es un asunto Mi querido Hermano Humano Es una obra De Dios Acá dentro No 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 tenemos Las palabras Para explicarlo Aleluya Así que Lázaro Ese milagro Ilustra El nuevo nacimiento Todos esos milagros Son una ilustración Del nuevo nacimiento Piensa en eso Ahora tenemos ojos Antes éramos ciegos Antes estábamos afuera Ahora estamos adentro Aleluya Mi hermano Permítame Revisar algo Con usted ¿Qué pasó Con Nicodemo? Nicodemo Yo no creo Que se haya ido igual ¿Sabe lo que es Tener semejante Conversación espiritual Con el Señor? ¿Y que se va a ir igual? No 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 Conmigo Y aquí voy a llegar A algo Pero Pero Quédese Quietecito Aquí voy a llegar A algo Tranquilo A mí el pastor Me dijo Yo lo grabé Que lo más tarde Que podemos estar aquí Hasta las 10 Naturalmente Hasta las 10 Porque hay que trabajar Mañana ¿No? O están libres Porque yo aquí No me voy Hasta que termine esto No 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 Yo voy a terminar No se preocupen Lean conmigo San Juan 7 Capítulo 40 Perdón Capítulo 7 Verso 46 Al 51 San Juan 7 Vamos a seguir Los 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 De Nicodemo ¿Qué pasó Con Nicodemo? Porque yo voy a llegar A algo Para que ustedes vean Que nadie es duro Para el Señor Cuando hay propósito Las cosas pasan Las cosas pasan Y por eso Con nuestra casa Hay propósito Dice San Juan Capítulo 7 Versos 46 En adelante Dice Los Estamos bien Los alguaciles Respondieron Jamás Hombre Alguno Hablado Como este Hombre Está refiriendo A Jesús Entonces Los Fariseos ¿Quiénes? Esos Amiguitos De nosotros Entonces Los Fariseos Si quiere Pone entre Paréntesis Religión Los Fariseos Les Respondieron ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los Alguaciles Les Respondieron También Vosotros Habéis Sido Engañados ¿Acaso Ha creído En él Alguno De los Gobernantes O de los Fariseos? Más Esta Gente Que no Sabe La ley Maldita Es Yo estoy Leyendo Perdóneme Eso no Tiene nada Que ver Con mi Castellano Yo estoy Leyendo Los Fariseos Los Doctores De la Ley Más Esta Gente Que no Sabe La Ley Maldita Es ¿Quiénes Dicen Esto? Prométanme Que no Van a Moverse De la Escritura Ténganla Ahí Pero Allá Me Van a Buscar Allá Me Van a Buscar Algo Porque Aquí Nosotros Vamos A seguir Leyendo Ese Pasaje Pero Aquí Yo me Voy A Detener Porque No Puedo Dejar Pasar Es decir Se hace Necesario Que yo Lea Un Texto Para Después Seguir Leyendo Entonces Le ruego Por favor Atrás En Mateo 11 12 Que me Lo Busquen Yo No Sé Si Ellos Tienen Para Que Leamos Primero Reina Valera Y Si Tuvieran La Versión De La Nueva Traducción Viviente Si La Tuvieran Entonces También Yo Rogaría Que lo Leamos Después Pero Vamos A leer Mateo 11 12 Vean Ustedes Aquí Dice Desde Los días De Juan El Bautista Hasta Ahora El Reino De Los Cielos Sufre Violencia Espérense Un Momentito Quien Hace Eso Quienes Son Esos Violentos Porque El Reino De Los Cielos Sufre Violencia Quien Es El Violento Quienes Son Quienes Son Esos Dice Y Los Violentos Lo Arrebatan Quienes Son Los Que Están Arrebatando El Reino De Los Cielos Espérense Un Momentito Tienen Esa Versión Si La Tienen Es Que Yo Ni Si Tengo La Menor Idea Donde Que Están Proyectando Estos Muchachos Porque Si Yo Los Veo Yo 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 Me Entiendo Allá Ahora Ok Muy Bien Vean Aquí Dice Desde Los Días Desde Los Días En Que Juan El Bautista Comenzó A Predicar Hasta Ahora El Reino De Los Cielos Ha Venido Avanzando Con Fuerza Y Gente Violenta Lo Está Atacando ¿Sabe Quien Es Esa Gente Violenta Que Está Atacando El Reino De Dios Estos Fariseos Yo Sé Que Normalmente Se Ha Interpretado Ese Texto De Otra Manera Y Yo No Critico Esa Cosa Yo Nada Más Le Voy A Decir Lo Que Estudié Y Lo Que He Percibido Por Mi Dios Porque Yo Estoy Leyendo Aquí Y Yo Veo Estos Fariseos Que Tienen Un Problema Que Ellos No Quieren Entrar Ni Tampoco Quiere Que Nadie Entren Que Los Religión Es Un Problema Mi Hermano Yo Quiero Que Tú Entiendas La Religión Es Un Problema Debió Ser Un Medio Que Facilitaba Pero Vino A Ser Un Obstáculo Ahora Yo Estoy Hablando Con La Gente Que Entiende Y Que Sabe Que Fuimos Llamados A Vivir La Vida En El Espíritu Y Si Tú Vives La Vida En El Espíritu Tú Vas a Tener Enemigos Solo Tienes Que Vivir La Vida En El Espíritu Para Tener Enemigos Repito Solo Tienes Que Vivir En La Nueva Naturaleza Para Tener Enemigos Porque No Te Van A Entender Lo Que Yo Quiero Es Que Tú No Demandes Que Te Entiendan Porque Si Alguien No Tiene El Corazón Cómo Va Entender Entonces Consuelate Yo le dije El otro Día Y Otra Vez El Señor Insiste Con Esto La Iglesia Se Perdió Hace Ratos En El Nombre De Jesús Voy A Atreverme A Hablar Lo Que Siento En Mi Espíritu La Iglesia Se Perdió Hace Rato Porque La Iglesia Estoy Hablando En General Aunque Sabemos Que Hay Un Remanente Que Dios Preserva Un Pueblo Suyo Que Se Ha Guardado Que Ha Entendido Pero La Iglesia Está Buscando Aplausos Del Mundo La Iglesia Es decir Mucha Gente Muchos Cristianos Están Buscando Cómo Estar A tono Con El Mundo Ahora Si no Me Pero Hay Algo Que Perdimos De Vista Mientras Leímos La Escritura En San Juan Capítulo 3 Es Que Ahí Está La Riqueza Aquí Dice Voy A leer El Verso 8 Es Que Tengo Un Problemón Con Ustedes Porque Me Metí Estábamos En Uno Me Fui Para Otro Y Ahora Voy Para Otro Pero No Es Eso La Vida En El Espíritu Vean Lo Que Dice Aquí El Viento Sopla De Donde Quiere Y Oye Su Sonido Más No Sabe Ni De Donde Viene Ni A Donde Va Pero Escuchen Esto Es Lo Que Todavía No Hemos Dicho Esto Que Dice Aquí Así Es Todo Aquel Que Nacido Del Espíritu Es decir El Que Es Nacido Del Espíritu Está Siendo Impulsado Por El Viento Del Espíritu Ya Tú No Vas A Donde Tú Quieres Tú Vas A Donde El Espíritu Quiere Mi Querido Hermano Ya Esto No Es Un Asunto De Conveniencia Esto No Es Un Asunto De Que Tú Diga Es Que Vieras Que Clase De Negociazo Me Reino De Dios Gana Que Gane El Reino De Dios Mi Querido Hermano Que Gane El Reino De Dios Si Yo Pierdo Y El Reino Gana En Último Análisis Todos Ganamos Aleluya Aleluya Eso Es Verdad Entonces Mi Hermano No Te Mueva Deja Que El Viento Del Espíritu Te Lleve O Me Traje La Biblia Equivocada Si Está Equivocada La Compré Aquí No La Compré Es Es decir Aquí En La Ciudad Esta No Vino De Costa Rica Pero Aquí Dice Que El Que Es Nacido Del Espíritu Es Llevado Por El Viento Del Espíritu Cuantas Veces Nos Va Mal Porque No Fuimos Llevados Por El Viento Del Espíritu Sino Que Fuimos Llevados Por El Viento De Nuestra Carne Por Nuestro Antojo Por Nuestro Deseo Por Nuestro Humanismo Porque No Queríamos Que Ay Que Problema Que Problema Tener Problema Con Nuestros Amigos Que Problema Que Nuestra Familia Nos Rechaza Porque Tú No Vas A X Lugar Porque Tú Dices Mire Yo Voy A Ir Y Si El Ambiente Es Propisión De Yo No Vaya A Lastimar Al Espíritu Santo Entonces Yo Me Quedo Pero Si Lastimo Al Espíritu Santo Perdóname Yo Prefiero Lastimarte A ti Que Lastimar A mi Espíritu Santo Aleluya De eso Estoy Hablando Mi Hermano De eso Estoy Hablando Entonces Basta Con Andar En El Espíritu Para Meterse En Un Problemón Con Los Religiosos Mi Querido Hermano Basta Con Andar En El Espíritu Tú Vas A Tener Enemigo La Gente Te Va A Criticar Va A Decir Que Tú Estás Loco Porque Tú Andas En El Espíritu Y Muchas Veces Vas A Hacer Cosas Que Otros No Van A Entender Basta Con Ver Lo Que Dios Le Pidió A Ezequiel Lo Que Dios le Pidió A Jeremia Lo Que Dios Pidió A Uno Hayas Y Que Te Subas A Una Montaña Y Que Ores Ve A Hacerlo Mi Querido Hermano Si Dios Te Dice Que Entres En Un Ayuno Cuatro Días Andale Al Ayuno No Dejas Que La Religión Te Imponga El Ayuno Porque Muchos Evangelicos Ayunan Por La Imposición De La Religión Porque La Religión Te Dice Que Si Tú No Ayunas Una vez Por Semana El Diablo Te Desayuna Que Si No Oras Una Vez Al Día Si No Oras El Diablo Te Devora No Mi Hermano No Mi Hermano No Mi Hermano Deje De Inflar Al Diablo Me Quede Aquí Porque Siento La Presencia De Dios Es El Espíritu El Te Lleva Joven Escúchame Joven Pregúntale Al Espíritu Santo Que Quiere Que Tú Estudies Has Nacido De Nuevo Tienes Nuevos Apetitos Joven No Importa Que Te Rechace El Mundo Mira Si El Mundo A Nosotros No Nos Rechaza Hay Algo Que Estamos Haciendo Mal Algo Estamos Haciendo Mal Es Absolutamente Normal Que El Mundo Nos Rechace Que Queríamos No Pidas Aplausos Del Mundo Que El Mundo Le Aplauda Al Mundo Pero Muy Buena Parte Mucha Buena Parte De La Iglesia Va Buscando Los Aplausos Del Mundo Queremos Los Grammys Queremos Un Oscar Entonces Mucha Buena Parte De La Iglesia Por No Andar En El Espíritu Es Por Ser Carnal Está Rendida Es Rindiéndole Tributo A Los Dones Y Resulta Que Está El Hermanito Aquel Que Es Un Adorador Que Tiene Una Gracia De Dios Pero De Repente Se Desvió Y Se Quedó Solo Con Aquella Voz Y Empezó A Grabar Sus Discos Y Sus Canciones Con La Única Intención De Dar A Conocer Su Nombre Por Eso Es Que Ya Ahora No Pronuncian El Nombre De Jesús El Nombre De Dios Porque Si Lo Pronuncian Tienen Un Problema Con El Mundo Y Yo Pregunté A Alguien Y Contestó Esto Es Una Estrategia Evangelística Malditas Estrategias Perdóneme 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 Es Un Engaño Satánico La Iglesia No Necesita Las Estrategias Del Mundo La Iglesia Necesita Andar En El Espíritu Vivir En El Espíritu Hacer Lo Que Fuimos Llamados A Hacer No Intimidarnos Predicar La Palabra Predicar La Palabra Entonces El Texto Dice Que La Religión Es Un Problema Que Está Estorbando Que Está Atacando Por eso Yo les Dije al Principio Para Entrar Es decir Al Reino De Dios No Se Entra Con Violencia Que Es lo Que Hace Falta Para Entrar Al Reino De Nacer De Nuevo Cuando Naces De Nuevo Naturalmente Ahí Está El Reino Antes No Lo Veía Ahora Lo Veo Antes No Podía Caminar Hacia Allá Ahora Puedo Como Ves Como Tienes Corazón Ahora Puedes Y tú Empiezas A caminar Hacia El Reino Y en La medida Que vas Viviendo Esa Hermosa Vida Esa Nueva Naturaleza Vas Hacia El Reino Y ya Tú Llegas A los Atrios Del Señor Y te Dice El Señor Sigue Puedo Seguir Sigue Llegas Al Santo Y te Quedas Y el Señor Sigue Puedo Yo Seguir Al Santísimo Sigue Y en La medida Que tú Vas Avanzando El Señor Aroma A Cristo Aroma A Cristo Eres Bienvenido Pasa Entra Hasta El Lugar Santísimo Mi Querido Hermano La Iglesia Por no Entender Esto Nos Quedamos En Los Atrios Cuando Podemos Entrar Hasta El Lugar Santísimo Bueno La Biblia Lo Llama También Hasta El Trono De La Gracia El Trono De La Gracia Es El Lugar Santísimo Ahí hay Fuerza Ahí hay Vigor Ahí Ahí Es Donde Uno Ahí Está El Oportuno Socorro Vuelva Conmigo Al Texto A Cuál De Todos Yo No Sé A Capítulo Siete Exactamente Donde Quedamos Los Hermanos Que Están Allá Ahí Está Mira Cómo Están Ellos Ahora Vamos A Avanzar A Siguiente 50 Ah Aquí Está El Que Yo Le Estoy Siguiendo Los Rasgos ¿Quién Está Apareció Ahí ¿Quién Era Nicodemo Un Principal De Los Fariseos Miembro De Sanedrín Solo Que Nicodemo Había Tenido Una Tremenda Conversación Con Jesús Nicodemo Estaba Escuchando Yo Me Imagino Los Rayos De Luz Que Estaban Penetrando En Su Interior Y Entonces Este Fariseíto Ya Habla Diferente Y Dice Les Dijo Nicodemo Oigan Oigan Esto El Que Vino A Él De Noche ¿Por qué El Señor Quiere Que Diga Eso Hay Una Intención El Señor Dice No Confundan A Este Nicodemo Es El Mismo Este No Es Otro Es El Mismo El Que Vino A Él De Noche El Cual Era Uno De Ellos Dice Juzga Oigan Juzga Acaso Nuestra Ley A Un Hombre Si Primero No Le Oye Y Sabe Lo Que Ha Hecho Nicodemo Está Altercando Pero 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 Usted Va a Seguir Conmigo Avance Estamos En Juan Avance Hasta El 19 Ay Dios Mío Pero El Tiempo Aquí Pasa Muy Rápido Yo estaba En la Introducción Capítulo 19 No Si yo No termino Yo me voy En paz Eso es Broma Yo Estoy siendo Llevado Por el Viento El Espíritu Eso Libera Al Predicador Dice Así Estamos Perdón No di El Verso 38 San Juan 19 38 40 Porque Vamos Siguiendo Los Rasgos Para Ver Que Pasó Con Nicodemo Eso No Puede Quedar Así Ya Vimos Que Ya Está Hablando Diferente Está Defendiendo A Jesús Eso es lo que Yo vi Está Defendiendo A Jesús Espera No lo Just Nuestra Ley No Trabaja Así Dice Ahora Dice Aquí El 38 Vean Aquí Después De Todo Esto Después De Todo Esto José De Arimatea Que Era Discípulo De Jesús Pero Secretamente Por Miedo De Los Judíos Rogó A Pilato Que Le Permitiese Llevar El Cuerpo De Jesús Y Pilato Se lo Concedió Ahora Sigue y Dice Entonces Vino Y se Llevó El Cuerpo De Jesús Y Que Dice También Nicodemo Oiga El Que Antes Había Visitado A Jesús Es El Mismo Es El Mismo Dice Vino Tray Trabajo 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 Mi hermano, yo le someto a usted en el temor de Dios que Nicodemo ahora ha pasado de muerte a vida. Ahora a Nicodemo no le importa ser visto por todo. Ahí él va llevando el cuerpo de Jesús. Y todas estas cosas, nosotros no tenemos el tiempo ahora, pero todo esto habla de uno que adora al Señor. De verdad que sí. Pero entonces ya dejemos a Nicodemo. Ya logramos lo que queríamos. Ya el tipo se convirtió. Ya nació de nuevo. Ya él ve diferente. Ya entró al reino. Ahora ya él sabe cómo suceden estas cosas. Aleluya. Y ahora lo sabe. Antes no lo sabía. Ahora lo sabe no porque se lo contaron, sino porque lo experimentó. Nicodemo ya no tiene información. Ahora tiene experiencia. Vivencia. Perdónenme hermanos, pero yo me emociono. Marcas distintivas de uno que ha nacido de nuevo. Número uno, practica justicia. Esto es para que no inventemos. Marcas distintivas de una persona que ha nacido de nuevo. Practica la justicia. Dice el texto. Voy rapidito. Primera de Juan 2.29. Primera de Juan 2.29. Los días atrás van a correr, sino no hay confites. Primera de Juan 2.29. Dice, si sabéis que él es justo, saber también que todo el que hace justicia es nacido de él. Muy bien. Marca distintiva. Practica la justicia. Es decir, no hay forma de que alguien nazca de nuevo y viva como un diablo. Perdónenme. No hay forma. Es decir, esos días pasaron. Ya la cosa no es así. Entonces, no solamente habrá un creciente o una creciente práctica de justicia. Habrá una disminuyente práctica también de pecado. Eso es así. Número dos. Marcas distintivas. Número dos. Un aumento en lo positivo y una disminución en lo negativo. Vamos creciendo en la vida de Dios. Vamos creciendo en la vida del Espíritu. Vamos madurando. Vamos avanzando. Aleluya. Entonces, dice la Escritura en Primera de Juan 3.9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En otras palabras, si alguien practica el pecado, su padre se llama el diablo. Estamos en la parte dura del mensaje, pero es así. Y no se preocupe. Ya yo mañana me voy. Primera de Juan 3.8. Vamos a la... Primera de Juan 3.8. Dice así. El que practica el pecado es del diablo. Ahí está. No es el castellano mío. Es la Biblia. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Muy bien. Número 3. Marcas distintivas de una persona que ha nacido de nuevo. Número 3. Un creciente amor por los creyentes. Un creciente amor por los creyentes. Y aquí tengo un problema. Porque me tengo que detener. Busquen, por favor, amados. Primera de Corintios 12.31. Yo voy a llegar a la casa donde estamos hospedados. Yo voy a llegar muy contento. Porque hasta aquí me doy cuenta que no se me ha olvidado nada de lo que el Señor me dijo. Y digo, Señor, gracias, porque Tú vas. Voy siendo guiado por el viento del Espíritu. Vean lo que les dije. Un creciente amor por los creyentes. Eso es una marca distintiva. Tú amas. Por eso yo me doy cuenta que aquí, mi querido, ustedes han nacido de nuevo. Nosotros vemos el amor de uno y del otro. De uno y del otro. El amor. Algo hermoso. Algo hermoso. Dice así. Oigan lo que dice. Procurad, pues, los dones mejores. Permítame decirle que los dones mejores no son aquellos que nos hacen sobresalir a nosotros. Los dones mejores son los que más edifican a la iglesia. Aunque todos los dones edifican a la iglesia, pero ciertamente hay unos que edifican más. Por eso dice, procurad, pues, los dones mejores. Ahora dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Ustedes quieren saber cuál es el camino más excelente? El otro año. El otro año nos vemos y hablamos de eso. No, no. Mas yo, vean, yo, la iglesia tiene que ser carismática. Está bien. Tiene que haber dones. Dones, claro. Tenemos que operar bajo los dones. Los dones son para la edificación del cuerpo. Cuando yo no opero en el don o en los dones que Dios me dio, yo estoy traicionando al cuerpo. Porque me estoy negando. Le estoy negando una parte al cuerpo. Pero no es ese mi tema. Yo solo estoy diciendo que tenemos que ser una iglesia carismática. Yo no estoy en contra de los dones. Tenemos que tener los dones y hay que procurar los mejores. Pero hay un camino más excelente. ¿Saben cuál es? Primera de Corintios capítulo 13. Esto es hermoso. La enseñanza de la palabra es hermosa. Siga, siga. Primera de Corintios capítulo 13, verso 1. Vamos rapidito, no me fallen, por favor. Mira. 13, 1. ¿Qué dije yo? Tres. Esto es un error mío. 13, 1. Primera de Corintios 13, 1. Yo dije 13 o 3. Entonces fallaron ustedes. Miren, 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 no lo voy a leer todo pero nada más ustedes ya saben que habla de la preeminencia del amor. Así que el camino más excelente que quería mostrar Pablo es la preeminencia del amor. O sea que tú puedes tener cualquier don pero si no operas ese don en el amor mejor cállate. Mejor no hagas nada. ¿Por qué? Porque si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiña. Siga, siga, siga. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda lengua de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy. Siga, 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 siga. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve. Y ahí sigue diciendo y no tengo amor de nada me sirve. El camino más excelente es el amor. Dios nos dio dones hay que funcionar en esos dones pero hay que operar en el amor. Así no opera la religión. La religión no opera en el amor. El religioso no. Si no, vean ustedes al hijo pródigo y no estoy hablando del que se fue de la casa estoy hablando del que se quedó porque era más pródigo el que se quedó que el que se fue porque el que se quedó representa un religioso uno que está ahí y que no se gozó con el padre al ver a su hermanito que había venido no importa que viniese golpeado no importa que viniese sucio es mi hermano muerto era más ahora vive como no me voy a gozar con el padre por eso le digo la religión no opera así que hace la religión no ama emite juicio ay Dios mío yo tenía que decirlo ve yo había fallado en algo la religión no solamente fabrica cristianos la religión también busca cómo destruir a los verdaderos cristianos no sólo fabrica sino que ataca a los verdaderos que diablo más diablo no sólo ataca oye no sólo fabrica o sea falsifica cristianos falsifica sino que ataca a los verdaderos porque entonces mi hermano si tú ves que tu hermano cae tú que eres espiritual restáuralo no empieces con el espíritu del chapulín colorado yo lo sospeché de un principio yo yo ya lo sospechaba algo raro se estaba moviendo ahí no no saca ese espíritu no 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 nada raro raro eres tú es religión puedes tener muchos dones pero si no tienes amor mi hermano no funciona esto esto funciona en el amor por eso es que el que ha nacido de nuevo tiene un creciente amor por los creyentes alguien cae y tú te dueles con él tú te dueles tú lloras con él tú te gozas con el que es honrado mi querido hermano operas en el amor la escritura dice en primera de Juan 4 versículos 7 y 8 dice primera de Juan 4 7 8 dice amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios sigue el verso 8 el que no ama oye el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor siento presencia de Dios tremenda aquí Dios quiere que mire el que anda en el Espíritu funciona en el amor porque el que anda en el Espíritu anda en el fruto del Espíritu y el fruto del Espíritu es el amor es el amor es el amor del amor se desprende todo lo demás es el amor que restaura que sana que venda las heridas cuantos hermanos no están allá que a lo mejor ese día no los vemos y el Espíritu Santo me envía a decirte que estás haciendo por tu hermano que estás haciendo por el herido el quiere que tú y yo el que hay ay Señor el que anda en el Espíritu es un buen samaritano tú vas por ahí y ves a uno herido mire el religioso sabe que hace deja el herido le pasa por el lado pero el que se mueve en el Espíritu por el viento el Espíritu dice aquí hay necesidad aquí tengo que estar yo aquí hay uno herido aquí tengo que estar yo tuve hambre y me diste de comer estuve desnudo y me vestiste estuve enfermo y me visitaste estuve en la cárcel y me visitaste cuando hicimos esto por ti Señor por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños a mi lo hiciste a mi me lo a mi lo has hecho hermano andar en el Espíritu no es gravitar no es la elocuencia andar en el Espíritu es amar es sanar al herido es vendar al caído levantar restaurar eso es lo que Dios quiere de la iglesia ahora ustedes son muy amados ustedes están en el ya de Dios ya entienden eso ustedes están en el ya de Dios este es el kairos este es el ya de Dios el tiempo es ya no 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 digas ayer no digas mañana di hoy 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 lo digo por el Espíritu lo digo una vez más no digas ayer no digas mañana di hoy es hoy y una cuarta cosa como marca que distingue a uno que ha nacido de nuevo es que tiene una fe duradera dice la escritura en primera de Juan 5 1 pastor le ruego que me diga cuánto tiempo me queda si me queda algo no pero a dónde está el reloj Jesús mío en la parte superior derecha en la parte superior derecha ay ah en el té entonces por eso pero son las nueve y media ya es hora de tomar café perdón yo es que estoy en casa ese es mi papá y él no lo sabía yo soy su hijo y tampoco lo sabía aleluya yo estoy en casa perdónenme de verdad se los digo de verdad de verdad y ustedes son mis hermanos nosotros ay mis hermanos cuántos sembraron ustedes en nosotros todos ustedes todos 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 la iglesia misma ahora está viendo allá en Costa Rica dos horas menos que acá y es una iglesia que les ama les ama mucho avancemos con esto estamos en el texto verdad primera de Juan 5 1 yo estoy en el punto de que marcas distintivas número 4 dije tiene una fe duradera todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él mi hermano escúcheme aquí empieza lo bueno ningún creyente será nunca un no creyente entiende los pactos tú entiendes los pactos ningún creyente genuino será nunca un no creyente es decir si alguien se aparta y no vuelve porque yo yo creo también que un verdadero creyente puede pasar una situación y se va pero él sabe que no pertenece a ese reino y vuelve pero si se va y no vuelve nunca nació de nuevo nunca ahora escucha este pensamiento la fe que falla antes del fin oiga la fe que falla antes del fin tiene un fracaso desde el comienzo voy a decirlo otra vez la fe que falla antes del fin tiene un fracaso desde el comienzo el que ha nacido de nuevo tiene es decir escúcheme el mismo que salva es el mismo que sustenta ¿entendió? o sea Dios tiene un compromiso por eso es que yo digo Cristo es mi pacto aleluya 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 y termino con el último aspecto no es que voy a terminar ya digo con el último aspecto el nuevo nacimiento es permanente es permanente el nuevo nacimiento es eterno aquí hablamos de la eterna seguridad del creyente ustedes vean son las 9.33 yo creo que yo voy a terminar en los próximos 10 o 15 minutos máximo aunque hoy me extendí pero ustedes ahora quédense quietecitos si tienen ganas de ir al baño espérense en esos minutos nada va a pasar en el nombre del Señor aquí estamos hablando de que el nuevo nacimiento es permanente estoy hablando de la eterna seguridad del creyente estoy hablando de la perseverancia final de los santos es decir una vez nacidos es permanente es eterno tú no debes de temer oiga esto tú no debes de temer nunca quedaremos fuera de la familia de Dios yo pienso que el diablo debe andar por allá lejos de aquí pero si anduviera cerca yo quiero que escuche esto no no por eso digo allá afuera yo quisiera que esté bien lejos pero si anduviera por ahí rondando yo quiero que una vez que hemos entrado nadie nos puede sacar hermano mío ¿dónde estás tú? ¿adentro o afuera? adentro y estando adentro nadie te puede sacar ahora pero no porque tú eres bueno no 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 esto se trata de quien te sustenta esto se trata de quien murió por ti esto se trata de quien está a la diestra del padre aleluya por eso es que cuando el enemigo viene para acusarme yo le digo un momento revisa en los 33 años y medio de Jesucristo y si encuentras una falta en él ahora sí atácame y el diablo puede buscar con efecto lupa en la vida de Jesús y nada va a encontrar porque él es inmaculado y por cierto el diablo lo sabe aleluya 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 cuantos apelan a esa verdad cuantos apelan a esa verdad no se trata de mí no se trata de ti se trata del que murió por nosotros y el que resucitó por nosotros aleluya aleluya mi hermano lea conmigo San Juan capítulo 3 en el verso 15 ahí está voy rapidito mis queridos hermanos de atrás ahora sí dice San Juan 3 15 para que todo aquel que en él cree que dice no se pierda más tenga vida eterna esto se trata de calidad y duración y no es una propaganda esto es calidad y duración nadie ponga ese eslogan a su negocio esto es calidad y duración en otras palabras mucho antes de ir al cielo el cielo ha venido a nosotros amén solo en Dios tenemos esta vida y como es esta vida la vida eterna ahora siga conmigo Juan 10 10 yo voy a disparar disparar no no disparar voy a cambiar porque a lo mejor no entiendes yo voy a a dar textos muy rápido eso es lo que quiero decir voy a porque disparo los textos San Juan 10 10 Dios mío si aquí hubiera alguien traduciendo como haría para traducir ese disparate si hay traduciendo si hay traduciendo bueno no traduzcan disparate San Juan 10 10 dice así ustedes ya lo saben el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia amén ahora si San Juan 336 por eso les dije voy rapidito Juan 336 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Juan 336 el que cree en el Hijo tiene vida eterna yo no entiendo como la gente que predica el Evangelio también predica que la salvación se pierde porque si si predicamos el Evangelio y a la vez decimos que la salvación se pierde hay algo que no calza no es Evangelio no es Evangelio algo algo falló ahí está el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino la ira de Dios está sobre él así que la vida eterna es vida irrevocable y ahora le voy a decir algo esto si quiere lo anota la regeneración no es repetible eso es una verdad muy profunda la regeneración no es repetible el que nace nace una vez y para siempre no se repite es decir la vida eterna nunca vence es eterna la vida eterna nunca vence es eterna no es abolida se nace una vez para siempre San Juan 5 24 dice San Juan 5 24 de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna no que la va a tener tiene vida eterna y no vendrá con esa condenación mas ha pasado de muerte a vida en otras palabras cuando Dios nos trae su nuevo nacimiento espiritual el no permite que nada extinga esa vida así es así es así que créeme que cuando Dios te imparte la nueva vida es permanente es permanente Dios no improvisa Dios no dice bueno te voy a hacer nacer de nuevo para ver como te portas y si te vamos a darte tres meses y si en tres meses te portas mal no 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 entonces borro tu nombre y al infierno eso es un Dios inventado por la religión porque la religión inventa un Dios a la medida la religión lo dibuja ahí va con el lapicito este Dios me sirve un Dios que que permita esto un Dios que que me permita ir a la iglesia y después me voy allá y me voy para la pachanga esa palabra la entiende al baile entienden esa mejor a la fiesta al fiestón a una fiesta del mundo estoy haciéndole la vida imposible a que está traduciendo así así la religión construye su Dios un Dios amor y ellos dicen no no justo no fuego consumido no no eso no solo amor solo amor no santidad no solo amor justicia no 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 solo déjame con el Dios amor el Dios que me que me permita todo el Dios que todo me lo permita ese es el Dios que hizo la religión y más de algún cristiano ese Dios le gusta Juan 14 16 terminamos terminamos Juan 14 16 dice yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros que dice que dice para siempre es igual eternamente para siempre tú crees que alguien con el Espíritu Santo va a ir al infierno eso es una doctrina perversa sería perverso es que el Espíritu el consolador dice aquí no lo digo yo y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre con el Espíritu Santo se llega al cielo pero no al infierno Él está contigo para siempre perdóname pero así es Efesios 1 13 y 14 como dice este pastor biblina biblina eso me gusta en Él también bien vosotros habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él fuisteis sellado con el Espíritu Santo tú crees que un sellado va a ir al infierno tienes tienes el sello para ir al cielo esas son las arras del Espíritu está sellado tienes un dueño Él te compró con un alto precio pero Él te compró para llevarte con Él para cumplir propósito aquí en la tierra y una vez cumplido llevarte entonces a mí me a mí me causa gracia la gente que dice será esto el sello de la bestia y andan asustados con el sello de la bestia el chip el microchip el sello uy esto ay los evangélicos cuántos dolores de parto mi hermano si ya tú estás sellado ya tienes el sello de Dios que te importa que digan que aquello es el sello deja que el diablo selle a quien quiera pero a tú no a ti no tú ya tienes el sello tú ya tienes el sello tú ya tienes el sello tú eres heredero del reino mire la Biblia dice que somos coherederos con Cristo donde quiera que esté Cristo ahí estás tú mi querido hermano por eso es que no no tengas temor y termino con San Juan 4.14 San Juan 4.14 dice así más el que bebiere del agua que yo le daré que dice no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida temporal vida eterna de manera que le estoy hablando ahora del trago que satisface para siempre Cristo es esa agua de vida que satisface para siempre así que mi hermano usted se va a graduar para la gloria de Dios aleluya 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 ya no tenemos temor a la muerte porque la muerte fue vencida y tú dices y qué va a pasar cuando un cristiano muera estará más vivo que nunca hermano de verdad usted estará más vivo cinco segundos después de morir es profundo yo dije cinco pero instantáneo usted estará más vivo después de morir así que disfrute disfrute el estar en la familia de Dios amén 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 gracias gracias por la nueva vida en Cristo Jesús gracias levantamos nuestras manos a ti que deudores somos deudores de amor amén deudores de tu gracia amén porque somos lo que somos por los méritos de Cristo amén señor gracias porque esta vida que tú nos has dado es vida eterna tú nos hiciste nacer una vez y para siempre nunca dejaré de verte nunca dejaré de oírte nunca dejaré de entenderte antes estaba afuera ahora estoy adentro y aquí adentro nadie me sacará nadie me sacará padre oro por la iglesia mi hermano mi hermana que el Dios todopoderoso te dé esa certeza esa confianza plena esa confianza que tenía Pablo cuando dijo ni la muerte ni la vida y todas cuantas cosas él describió ni lo alto ni lo bajo ni lo profundo él dijo nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro mi hermano que Dios te bendiga en el nombre de Jesús amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga ¡Gracias!